de campeones aquí, Eduardo González de 7 años, campeón ahorita infantil del concurso en Pucallpa y tenemos a Sofía Llana, también una campeona de 8 años que nos traen de José Cajadillo, el sueño de Pochi y dice así Yo quiero que el mundo vibre y al vibrar se sienta libre Yo quiero que el mundo vibre y al vibrar se sienta libre Al compás de mi marinera, en la danza de las Américas Los pañuelos gritan al cielo, el mensaje de mi pueblo Al compás de mi marinera, en la danza de las Américas Los pañuelos gritan al cielo, el mensaje de mi pueblo Yo soy Perú, sangre, inca y española Yo soy Perú, y mi estirme es creadora Un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa En los pies de una hermosa Cheola voy a revivir mi historia Un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa En los pies de una hermosa Cheola voy a revivir mi historia Para bailar marinera se necesita cintura Una china buena moza, don aire, gracia y figura Yo quiero que el mundo vibre y al vibrar se sienta libre Yo quiero que el mundo vibre y al vibrar se sienta libre Al compás de mi marinera, en la danza de las Américas Los pañuelos gritan al cielo, el mensaje de mi pueblo Al compás de mi marinera, en la danza de las Américas Los pañuelos gritan al cielo, el mensaje de mi pueblo Yo soy Perú, sangre linda y española Yo soy Perú, y mi estilo es que adora Un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa En los pies de una hermosa Cheola voy a revivir mi historia Un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa En los pies de una hermosa Cheola voy a revivir mi historia ¡Feliz quinto aniversario! ¡Una y mil voces! Yo quiero que el mundo vibre y al vibrar se sienta libre Yo quiero que el mundo vibre y al vibrar se sienta libre Al compás de mi marinera, en la danza de las Américas Los pañuelos gritan al cielo, el mensaje de mi pueblo Al compás de mi marinera, en la danza de las Américas Los pañuelos gritan al cielo, el mensaje de mi pueblo Yo soy Perú, sangre inca y española Yo soy Perú, y mi estilo es creadora Un pasado lleno de gloria, en la danza de las Américas